Tras esta magnífica interpretación del grupo folclórico de Valderrobres, con esta joya que es el bolero que acabamos de ver, va a subir al escenario de la quinta muestra de folclore aragonés una de las agrupaciones musicales más peculiares y más interesantes que en estos momentos tenemos en Aragón. Se trata del taller de música altoaragonesa de Binéfar, que es una agrupación, es un grupo de gente que se reúne habitualmente desde hace unos años en Binéfar para tratar de recuperar, de difundir, de interpretar a su manera de recrear el folclore aragonés en general y del Alto Aragón en particular, del Pirineo en particular. Ellos son un conjunto que se consideran a sí mismos como informales y que lo importante que estén aquí para nosotros es que nos van a enseñar cuál es su trabajo, el que están desarrollando en estos momentos para darle vida a viejos temas de música popular aragonesa y para crear una dinámica de trabajo que puede dar muy buenos frutos y se aplica en Zaragoza, en Huesca, en Teruel y en todo Aragón de cara a una auténtica recuperación y divulgación de nuestro folclore. Hola, buenas noches. No hemos oído muy bien lo que ha dicho Paco, pero seguro que ha dicho un montón de mentiras. Buenos días. Somos la gente del Taller de Música Alto Aragonesa de Binéfar y nos han dicho que vinieramos a la capital del reino hoy para que os ofreciéramos un poco de nuestro trabajo. Vamos a empezar con un tema que volveréis a oír más adelante con la gente de la Ribagorfa, los de Benavarra y que han bajado hoy, en un tema que es la cardelina. Es un tema popular en toda la Ribagorfa y en la litera. Es un tema tocado por los gaiteros de Caseras a principio de siglo y os vamos a hacer la canción con la letra popular de Campo Rels. Campo Rels 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 Muchas gracias. Por la montaña de Huesca y más abajo circula una canción de cuna muy maja. A lo mejor circula por más sitios, pero nosotros no lo sabemos. Y queremos tocarla aquí hoy. Estamos oscuros. Que nos dicen que nos pongamos para adelante para que nos veáis mejor. Un momento, perdonad. Un momento, perdonad. Ya está, ya voy aquí otra vez el follón. Bueno, si nos veis mejor ahora, pues bien, ¿no? Vamos a hacer esa canción de cuna que las abuelas todavía cantan. Gracias. 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 Queremos hacer un tema de un pueblo encima de Huesca que es a pies. un poco en reconocimiento, un poco en reconocimiento al trabajo que han hecho en ese pueblo porque tenían un dance precioso. En los años 50 fue escrito por Gregorio Garcés. En los años 60 el pueblo se quedó con muy poca gente y dejaron de bailarlo y el año pasado volvieron a bailarlo. Y este año estuvieron en Binefar bailando para nosotros los paloteados de a pies y queremos hacer una mudanza de allí con una letra popular. Y con esto nos vamos a despedir. Gracias. 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 Buenas noches. Muchas gracias. 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 Gracias.